No, es mejor vetar. Sí, sí, me hablo vetado lo que tú quieras. Pero una melusa aquí me hace el counter de la vida. 50-50 para mí. Vale, para mí. 50-50. Let's go. ¡Oh, mira! ¡Eh, me gusta este! ¡Oh, y no! Otra vez el Luis. ¡Qué pesado, Luis! Vete a acostar un rato, tío. Vete a acostar un mes, Luis. Vete a este es el hipo ya este. ¿Sabes qué lo pego? Que aquí hablan todos y luego en partida. Este sí que hablaba antes, ¿eh? Pero este tiene micro y no hablo una puta mierda. Vale, pues nada. Es leche. Y por cierto, porque me han quitado el... El recoil aquí. ¡Oh, wait! Caramello, hello again. ¡Hola! Ese... Caramello, tonto. Ese ni agua, gente. Por el mofo. Es un mofo de mierda. ¿Qué es eso? Que no me cojo a Sofía 100% de las veces por el tema de que no tiene... O sea, que tiene más recoil y paso de... ¡Eh, el aire! ¡Let's go! ¡Bienvenido, bienvenido, abro! Están arriba, están por aquí. ¡Eh, me puedo meter cocina y a tope, eh! Como un titán por aquí. ¡Let's go! Vale, esto es cocina. ¿Cocina dónde está? Es esto, esto es cocina. Vale. Vale, esto es cocina. Ventana cocina y etc. ¿Lo estoy? Vale, cocina y a tope. Vale, a tope. No voy a dronear, eh. ¿Vue a 16 novenos? Sí, es la bacteria. ¡Sí, sí! ¡Hostias! Eso está roto O sea, aquí ha venido alguien Una oreja, ¿no? Está derecha, ¿no? ¿Dónde ha quedado el piñote, gente? No lo sé, ¿eh? ¡Vamos, mi driller! ¡Eh, Narbaños! ¿Ole uno está ahí, chicos? Estoy en el lado Sí, sí, solo uno Uno está conmigo, está conmigo Siempre veo tus videos No lo veo, tío Sí, sí, ya hay ¡Migela! ¡Parkour! Vale, perfecto, a ver Me da mucha gracia a ser el festival de videojuegos Vale, vine, vine Opa ¿Dónde está el pantal, tío? No I'm dead I'm dead ¿Por qué han plantado allí? ¡Hostias! ¿Por qué? ¡Ah! ¡El demonio! Me cago en 10 El demonio soy Salamander Un pequeño streamer de Guatemala Solo quiero decirte que te admiro mucho, hermano Siempre veo tus videos Muy bien, amigo Muchas gracias Y pues eso Welcome, welcome No sabéis que iban a plantar, gente O sea, me refiero Y además a plantar tan lejos Era imposible cubrirte de ningún lado Literalmente, ¿eh? Era imposible Tenía que haber rusado escaleras Y estaba la Eli Qué puta dropeada de ronda, ¿eh? Gente, era un 4 para 2 4 para 2 Y plantas a tomar por culo Sin ningún nada Porque encima ha sido plantar y morir ambos, ¿eh? El Luis ahí Tranquilito, suéntate un puntito Qué pena, gente Qué pena Una puta ronda ahí Lo que no sé qué pasa con la granada, gente No sé dónde se ha quedado, ¿eh? Y nada, yo estaba muerto Espera Talose, gente Talose Talosísima Porque la Eli estaba escuchando Cuando he tirado la segunda granada Le he escuchado que se ha ido para atrás Ay, coño No me ha... Ah, porque estaba en cooldown Digo, y menos mal, no, coño Menos mal que he visto esa ventana Así medio rota, ¿eh? Que yo iba a entrar en el tirón En cuanto he visto he dicho Oye, va, cancelamos Y menos mal Porque había una puta Eli Ahí debajo con una escopeta O sea, hasta que me salgo de eso, ¿sabes? Ya tiene que ser el tío muy malo Y tampoco O sea, ya puede ser el peor jugador del mundo Que no me salgo Estaban arriba, ¿verdad? Sí ¿Me ibas por aquí? No, vamos a ver igualmente esto Opa Ay, me la ha pegado Uno puto de vida, gente Ay, qué pena Qué mal lo he hecho Coño Uno de vida le quedaba, ¿eh? Ay, qué pena Me pega el Walvan, tío O sea, me pega el Walvan El jefe se es por toda la boquita, tío Me cago en su puta madre Le quedaba un tirito Era uno y era suelito Esto lo he hecho porque sé que es jugador malo, ¿eh? Punto Sí, no es una locura, frazo Porque tiene toda la info, ¿eh? Ahí va Ese angulo que está cojiendo, tío Hostia, madre mía El capitán pensaba que era el enemigo, ¿eh? Uy, casi perro Vale, pues Vale, pues Bueno, le disparen Ni puedo ya, mira ¿Dónde está Luis? Muerto Vamos, por favor A ver, por los tiros que le ha pegado Puede que esté inyure, ¿eh? ¿Me veis inyureis? Esa bomba que le ha pegado, tío ¿Cómo se acerca? ¿Lleva dos rondas jugando con lo mismo? Ibe en the window, Vicar ¿Solo es que hay, Capi? Joder, hermano ¿Qué están haciendo, tío? Llevan ya dos minutos aquí esperando Buenísima Buena Ese cuatro perros Hostia, pues menos mal Acaba de salvar la vida entera, tú Esa, esa rune Vamos ya, cabrones Dos minutos Lleva de aquí Está bien en la cabeza, ¿eh? Joder, chico ¿Puedes estar asistiendo más todavía? Voy a recargar Lo está viendo, ¿eh? Time, guys Nada, tío Este sabe que va a hacer el Capi Ya van a traer a morir No me lo voy a querer En serio Go plan, go plan, go, go, go Go plan Oh Good job Let's go Bueno, la pega de cadera, ¿eh, gente? Qué locura de ronda Y qué X de todo, ¿eh? Exactamente, esperan los últimos 5 segundos para empezar a pusear ¿Habéis visto lo del capitado, gente? O sea, ¿en qué mundo ese capitado Ese capitado, ¿sabes? Estoy de los materiales ahora, perro ¿En qué mundo? Pues puedo coger un blitz a tope ¿En qué mundo el capitado hubiera sobrevivido con alguien Normal ahí detrás de ese escudo? O sea, un bandit, o no sé qué coño era ¿Había alguien detrás del escudo? Que lo único que tiene que hacer es mirar Mirar la ventana, deja que entre Ha sido muy loco, tú, vaya... Pero tú, me he cogido un blitz Porque hace tiempo que no lo pillaba, la verdad Y ya que va con escopeta, vamos a ver qué tal se le da Contra el escudo a la escopeta Perro, perrito No, yo, pero creo que este acaba de empezar a jugar, no, coña Porque como me ve el ratón Que no es capaz de mover las dos cosas a la vez ¿Me das cuenta? Qué desastre, además, de verdad, ¿eh? Qué desastre Vaya rondo meada, tío Y la arena, en vez de quedarse totalmente quieta, se pone a dispararle al otro A la pedazo de flipada, que se ha cargado a 3 ahí Y no me ha matado antes en toda la partida Hemos visto arriba, ¿verdad? Está abajo, arriba, ¿no? Vamos a ir con ellos, ¿vale? Ah, que le folla Bueno, pues... Voy a folla un poco, ¿eh? Vamos a folla Estoy acostumbrada a jugar con montaña o con osa Así bebe una puta y me da, ¿sabes? Pongo cargador nuevo Esto que ni silencio, ¿eh? Uno de atrás, tío ¿Así? ¿Estamos aquí? Madre mía, la gente queda aquí No puedo recargar No puedo recargar, no puedo recargar No, ¿cuántos putos segundos? Son, son siete y medio, gente ¿Qué cojones? No me acordaba Yo, espérate, digo, venga Digo, ciego a la alumna y me como la alivi Pues nada, tío Tengo dos minutos aquí esperando Gente, voy a tocarme un poco la poronga, tío Ah, qué hermoso Nada, otra vez aquí Me falta creo que son cuatro, gente Sí, cuatro Contando esta Apuestas Va a entrar si quiere para esas escaleras O sea, va a subir para esas escaleras este tío Me apuesto diez euros, ¿a que no? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto? Lo está viendo, tío Nah, y lo vuelvo a ver Y se le suda la puta polla, tío ¿Son buenos o menos? No, los otros son malos, puto Y se la come Igualmente han con lo visto Madre mía Vale, vamos a ver a este Porque vamos a tener más espectáculo Porque el otro No va a subir Nah, que no va a subir Que este me lo han cutado en la antigua partida Gente, no me acordaba del cooldown Que tenía el La esto, tú ¿Quieres dejar de correr, Luis, hijo? Y hacer algo No lo he dicho O sea, me hubiera postado mi cabeza entera Y no pasaba nada Tío, en serio ¿Puede hacer algo ese tío? ¿Can you do anything, Luis? ¿Pasteis? Ya, gente Eran tres Pero te digo Eran tres por mi culpa ¿Me explico? Mi plan era Flashear Y luego se han metido uno para cada lado ¿Vale? O sea, para empezar Yo pensaba que solamente había uno Eran dos ¿Vale? En el momento que se han abierto Yo quería flashear a la Aruni ¿Vale? Y luego quería ir a por la Alibi Es decir, yo quería flashear La segunda vez a la Aruni Y meterme contra la Alibi ¿Qué ha pasado? Ah, defensa Tú menos mal Eso normalmente seguro Es que lo peor es que Tienen que ser 50 por cojones O sea, vaya Lo que me ha pasado Es que he empezado a darle Y no me he acordado Digo, hostia Que son siete segundos y medio En plan, tío Hacía mucho que no cogí un bleach Obviamente que en un montaño Hubiera hecho mucho mejor Nah, no Porque necesito ese factor explosivo Vale Cara, ok Un lesión De hecho, voy a ver el tío este Lo UIS 4370 Vale, no es nivel 50 Pero del estilo, vamos Es nivel 93, gente Es que a ver Si es que me lo he encontrado O sea, lo he tenido De anterior partida No tengo literalmente Ninguna Ningún tope con él Porque ha empezado antes A ser súper tóxico Llamando a la gente Que si son gay Que si no se cae Porque te jodan la vida entera, chaval Tal cual, eh Lo único que hace el chaval este Es eso Eh Voy a cerrar Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a chapar esto, ¿verdad? Vale, chapas tú Vale, pues Este hay que remontarla Tú estoy haciendo entre cero y nada, eh Pero bueno Ahora es cuando se vienen las cosicas Igualmente voy a abrir más, eh Por aquí No sé que habrá abierto este Así vea un poquito O hay que defender aquella Esto para cuando vayan a entrar, vale No me debería andar, vale Vamos a tirar un drone Aquí puedo más o menos controlar esta bomba Si yo se cae en la otra Va a ser un Zermi seguramente, sí Venga ya, coño Hostia, no me lo creo No me lo voy a creer Gente, han tenido que tirar dos putas mierdas ¿Qué timing más putamente malo tengo? Cojones Es que es de putos locos Tío, es de putos locos Te digo en serio No me lo voy a creer Te digo ya en serio Estamos Es que nos sabemos de la puta mierda De cola de perdedores Y no hago más que literalmente Bueno, en esta partida Vamos a ver a nuestro amigo Qué mala suerte La primera Digo, no pasa nada Porque esa no me va a dar Me ciega Me tira la segunda esto Y ahí me la ha cometido No me lo creo, tío Dos para dos Es que yo creo que se atropea, gente Si es que Es que no tiene referencia, chaval One engage, ok One more, one more Por favor, aguántale Me viene a complicar así de mal Coño No me lo creo ¿Has visto moverse mis porros? Eso está diciendo, tío Eso está diciendo Qué sentido, tío Vale, gente No estoy diciendo Literalmente nada Al partida me sale nada, tú Qué rabia de gente, tío Qué puta rabia, tío Qué rabia de partida Venga, no pasa nada Esto es karaoke igualmente ¿Verdad? Venga, vamos No pasa nada Se hace igualmente De hecho, me hace una cosita Pero parece que esto No tiene que estar nadie conmigo En geysers, tío Si no me pasa Lo que me ha pasado Tiene que estar recordándome Del puto punto Para ir poniendo la trampa ¿Lo hiciste mal o el bien? Ah, pero lo hice mal Porque llegué muy tarde Me quedé aislado Y él también lo hice bien Punto Me tuve que gastar dos Lo malo Fue esa cegadora ultra random Que me tiró Me puse delante de la esto Me ciega Es decir La cegadora me la tiró Últimamente aquí Vale, ¿qué hice yo? Como se ve que a mí no me iba a pusear nadie Pues antes de la cegadora Me puse aquí ¿Qué pasó con esto? Que me puto cego esa mierda Aunque estaba de espalda Voy a cargarme igualmente La misma posición, ¿eh? ¿Para qué necesitaría estar yo solo, gente? ¿Por qué no cerramos, tío? ¿Tiene la frost? No me he reforzado nada Capcom, ¿puedo ir para esta wall? ¿Veis? Vale, se ha ido, vale Así puedes jugar yo, tranquilo Tranquilla No vengas, tío Necesito que este tío se vaya Van a entrar por aquí No, 1-0-0, ¿sabes? No, 1-0-0, ¿sabes? ¿Es arriba? Go, go, go Frost, go So late now Está abierto, ¿ok? Be careful Yo tengo defuser, tengo defuser Ven a mí Ok ¿Veis la defuser? Sale Detrás, detrás Me lo estaba escuchando ¡Hostia! Si le venía otra más ¿Qué pasa, chicos? Qué pena, gente Era fucking mía Al Cermes lo tiré Me faltaba Está muerto Lo tienen muy bien Lo pueden hacer muy bien, gente No me fío nada de este tío Lo digo en serio, ¿eh? No tengo más Que van a estar encima tú, llámelo No me fío nada, tú ¿Es posible que esté jugando Con un chaval con tu nombre? Pues, con el mío exacto no La verdad ¿Quién es de la cámara? La cámara tendría que estar sequera En vez de coger un puto punto libre Voy a decir si vienen de la pared Si, ¿te está bien, Capcom? ¿Apjo, apjo, apjo, apjo? Capcom Lo tienen hecho, ¿eh? ¿Apjo, Capcom? Tomo Capcom no te hace un hit, que te cagas Menos mal Le digo, el Capcom Que es el Luis Es lo peor que me he podido echar en cara en la vida, tío Me pone muy nervioso, gente Y cada vez juego peor Porque me he metido Y juego peor, 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 peor Realmente, esta última de aquí era buena He tenido esa mala suerte De que, pues, en fin, ¿no? Pero estaba vaciando ya todo el cargador Venga, va Una última oportunidad nos han dado Venga, let's go, let's go, let's go Es que sabes lo que pasa No quiero jugar a estar directamente Aguantando ángulos, tío Porque me pueden dar cualquier tontería Por cualquier absurde Pero tal cual, ¿eh? Sin embargo, si le tengo más iniciativa Como ha sido, por ejemplo, en este caso Para que vosotros lo veáis Ha sido salir Me lleva al Ceremaid Entro Y no me lleva al Otel Pulo Milagro Yo creo que se ha quedado un puto toque, tío Tal cual, ¿eh? El Afro lo ha jugado muy, 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 muy safe Le he dicho que había uno Frejure El tío lo estaba reviviendo Se escuchaba como se estaba reviviendo Y cuando iba a hacerlo Es cuando están, tío Digo, ya es tarde Ya están todos revividos Todos revividos, perro ¿Por qué no hace predicciones? No me parece Estaba atolgado ahí Con el... Caliéndome del fuego Tal cual, tal cual, ¿eh? Si alguien quiere que le dé mod Que sea de confianza Se lo doy A ver si las pone Tiene los puntos de una kill No, me dio la ayuda A esto lo ha quedado abierto Vale ¿Dónde me pongo? Voy a quedarme a ser En el mismo sitio que antes Esto lo podemos... Han cerrado, ¿verdad? Vale, sí ¿El caíz? ¿Qué haces, caíz? ¿Qué haces con tu puta vida, tío? ¿Qué haces con tu fucking vida de mierda, tío? O sea, imaginaros que el puto punto Se divide de esto ¿Vale? ¿Cómo coño le voy a jugar? Además que estoy centrando En lo que hace el puto Mete mal a la gente Mira dónde se va a quedar ¿Vale? Puta basura, tío No he pensado tampoco una trampa aquí Vale, en principio Solo debería cubrir aquí atrás ¿Vale? Aquí Ahora me he abierto Porque mi compi es así Vale, aguantazo La he pegado, tío No me lo voy a creer No me lo estoy fucking creyendo ¿Sabes qué es lo peor? Que no me carga la osa, eh, gente De hecho, no me han tenido ayuda, tú Aquí no puedo ver nada Desde aquí Cuatro para la osa, ¿eh? No lo sabía, tú Va a venir aquí ¿Por qué no me ha dado la ayuda de la osa, gente? ¿Por qué no me ha dado la ayuda de la osa? No le he dado la osa Me parece muy, muy raro, eh Lo digo en serio Porque estaba poniendo el escudo De hecho, el escudo lo ha puesto Vale, aquí podemos jugarle igual de agresivo Queremos Es que esta partida Literalmente es la de la mala suerte En fin Vale, hemos elegido arriba del todo, ¿verdad? Podemos abrir aquí esta vaina Reforzamos Podemos quedar nosotros por aquí, gente Lo malo No tenemos ADS ni follación No podemos estar todo el rato Nomás que haciendo esto El tema de Holdemos un personaje No, porque ahora tenemos que coger este No, porque si coges este ya no hay esto Así tal cual, eh Ay Por que en serio Creo que nunca respondes al teléfono de Oka Porque no coja desconocido, gente Está feo ¿Te llama a alguien que no conoces? No te lo cojas Joder, en serio un puto dron No se veía que era un dron enemigo Lo cual, eh Ok, bro Vale, hemos puesto en trasera Hemos puesto también aquí Van a estar con una osa igualmente ¿Van a vender geysas? Pues te digo Si van a vender geysas Que entiendo que sí Esto se cierra y punto Lo cual Este pedazo luego Aparece Luego si no me lo repetición Vale, esto está bastante bien Good job Vale, se ha cargado el carry De otro equipo Hasta donde estamos aquí Me iba a quedar aquí en estas escaleras Y ahora está todo el mundo aquí Me iba a quedar antes allí Y está todo el mundo Ahora no hay nadie aquí Good job ¿Qué coño? Ahí, esa E Esa E Madre mía Dios ¿Por qué mi equipo De repente se ha hormonado, tío? Ya es DJ Ya es DJ evolucionado Ahí, ya Por ello ¿Qué hace? Hay gran naves ¿Ok? ¿Castle? ¿Ya? Ya, voy, voy Ok, 3, 1 Ve ahí para acá Muy buena este Esa, el bandit ¿Qué chico es? No, pero creo que se estaba haciendo wallbana A través de una pareja ingualbaneable ¿Sabes? Mira como Mira, asalta, asalta, corre Ya, pobre mío No tengo que afetarme, gente Ya me molesta Pues nada Wow, va a ser la primera partida Donde directamente no hago nada Y seguramente vamos a ganarla ¿Está la séptima? Creo que sí Vale, puedo jugar más con el equipo igualmente De hecho, debería hacerlo Porque estoy en una mala suerte Que no es propia de mí Bueno, en verdad sí Si sobrevive el primer minuto de ronda Me suscribo Hay minuto de delay igualmente Pero te he leído, ¿vale? Perfectamente Reyhan Ya lo tienes, ¿vale? Reyhan Te he leído, ¿vale? O sea, te he leído Lo he comprobado Y espero que seas una persona de palabra ¿Cuántos placements has hecho? Sí, un placement ¿Cuántos? ¿Cuántos has hecho? ¿Vale? ¿Cuántos? Oh, eso es muy bien ¿Para mí me hace mucho Tres napping a ti? Sí, mucho Por otro De hecho, ahora mismo No sé si hay gente española En el equipo contrario No lo sé, la verdad Pero tengo minuto de delay Así que me da igual Es un punto menos que me quito O sea, un punto negativo Que me quito Pero sí, constantemente Jugar el R6 es una puta mierda Porque te hacen tres napping Es una puta mierda Tal cual, ¿eh? O sea, cambia mucho Y me metete Bueno, se soluciona con el minuto de delay No hay interacción con el chat Pero bueno, pues ok ¡La trompeta de la guerra! Me podía poner aquí gente No, ¿verdad? No, otra vez ¿Me puedo hacer rapidamente para allá? Oh No way Joder, me he tenido que ir a puto De repente vino otra vez por aquí Vale, hemos habido unos de esto ¿A quién ha matado? Al Ghost Este ya ha jugado bastante bien antes Vale, voy a ir para el otro lado Aparte, mucha hacía Reyhan Bonita, ¿eh? Una persona de palabra Bonito Tío, verdad No sé dónde llega esto, ¿eh? Pero era... ¿Y ahora qué coño hago? Ah, simplemente es para pasar un lado a otro Wow, voy a irteada, tío No me acordaba de nada, ¿eh? Bueno, voy a la altura, tú Te cuido A mi suerte Está dentro o fuera Creo que está fuera, ¿no? Buenísima, chaval Aquí vamos a tener un poco de cuidado Porque ahí puede hacer igual De hecho, es lo más normal que haga Andro ninjas Wey, wey Nah, pues no wey ni polla Ok, Frost y son bombos, ¿qué? Coño, se coge coño ya La ha matado Puedo meter un piñote What the fuck ¿Sabes que se ha matado Porque me ha querido matar a mí el pavo ese? No puse el perro Tiene aquí una puta Frost No me lo creo Este tío es tontísimo O sea, es tonto O sea Mata al compañero Y luego ¿Me mata a mí? Bueno, la verdad que ¿Sabes lo que he golpeado, gente? Que quería pegarle al cap Que no daba ni una puta mierda Falta cual Tampoco le hubiera dado muchas Porque era la puta ropa Y no era nada Pues nada, gente Todo naratorito, narra Venía una partida En la que no hago absolutamente nada Se puede obligar o se hubiera hecho algo Pero no me está haciendo una puta mierda ¿Y las fueras habéis visto Lo safe Lo asegurado que él me estaba jugando, tío? No me lo esperaba, ¿eh? Te lo digo en serio Me esperaba que estuviera detrás de la bomba Pero se ha ido literalmente Fuera tomado por culo Eh, refuerzo Caid Es una atropeada, ¿eh? Porque íbamos Tres para dos íbamos Y además estamos en una muy buena posición, gente Tío, no tengo fuerza a nadie He puesto yo dos Faltan seis Voy a poner yo otros cuatro Y voy a poder Bueno, da igual No, no voy a matar, gente Más que nada Porque literalmente Era, era Eso era del caíz, ¿verdad? 100% Me acuerdo que voy a cargar Un apartado del caíz Diría que sí Le he dicho Que no voy a matar Literalmente a la persona Que literalmente va ganando Esta partida Pero tal cual Ahora mismo yo soy aquí Un lastre Un lastre de la sociedad, tú Todo o nada, gente Y se ve lo peor Que esta partida va a depender O sea, esta ronda va a depender de mí Si es así, me gusta, ¿eh? Me gusta Esa es una osa Ha tomado todo bastante bien Me gusta el posicionamiento De mi equipo Me gusta Me gusta Ya salió Tiene que ayudarle La Frosty, ¿eh? O a alguien Se las come ¿Tiene que ir a depender de mi equipo? ¿Tiene que ir a depender de mi equipo? ¿Tiene que ir a depender de mi equipo? Buen trabajo, chicos Buen trabajo, chicos ¡Vamos! ¡Vamos! Esto me ha costado, ¿eh, gente? Tenemos un perro Que cuando iba en ataque Se cogió una puta escopeta Yo, Caramelo Me pareceis a dos Por tal cual, ¿eh, gente? ¿Qué os parece que hayan quitado esto? Esto ¿Me vas a dejar verlo? ¿What? ¿Cómo que asesinatos 1.0? Se que pone 1.5 ¿Alguien sabe cómo coño funciona eso? Porque no va actualizado Y KD general tengo 1.4 Es decir, el KD de este nivel Es de 1.4 El KD general, ¿eh? No tiene sentido que sea 1.0 O sea, no tiene sentido No tiene sentido que sea 1.0